Buenos días, hoy vamos a hacer un ejercicio con acuarela. Esta imagen de pueblo es muy sencillita y sólo vamos a utilizar tres colores, tres colores que armonizan entre sí que van a ser el siena natural, el siena tostado y el ultramar. Entonces veremos que con una combinación muy sencilla podemos lograr todos los tonos que necesitamos para un cuadro. Empezaré manchando el cielo con el azul ultramar, estoy trabajando sobre seco, luego humedecido el papel previamente. Y en la parte baja del cielo le doy un toquecito de siena natural para que dé un poco de calor y profundidad al cielo. Veis que mezclo los colores, como está bastante cargado de agua el pincel, quedan como manchas, pero veréis que después cuando se seca todo ha quedado como uniforme y difuminado. Entonces hago una primera capa bastante aguada, utilizando el ocre para que me dé un poco de tono a las fachadas de las casas y un poquito de tono al árbol antes de poner los verdes. Y fijaros que no tengo miedo de echarme un poco encima de las líneas de dibujo. Lo único que sí tengo que respetar es los blancos, más blancos que voy a dejar que van a ser los que están encima de las tejas. Ahí sí que he intentado que no entre el pincel, para que luego consiga este reflejo de luz en la parte alta de las tejas. La casa podía haberla dejado en blanco, pero quizá entonces quedaría demasiado contrastado, entonces es por esto que he dado una capita diluida de siena natural. Después veréis que poco a poco voy reforzando capa tras capa las intensidades de los colores. En la parte de la calle también voy dejando que se mezclen. Es interesante también dejar cómo la acuarela se va moviendo, se va encharcando, sobre todo cuando hacemos algo así, como es esto que es una calle de pueblo, con casas viejas, pues estos juegos que va haciendo la acuarela nos sirven también para dar esta sensación de movimiento, colores rotos, texturas... Para hacer las partes en sombra y crear este gris, pues simplemente mezclo el azul ultramar con el con el siena tostada. Depende de la cantidad de pigmento que pongo o de la cantidad de agua, pues queda un color más saturado o más transparente. Pongo la pincelada, marco líneas, pero luego, sobre todo al principio, después a veces paso el pincel por encima para romper un poco las líneas, y estoy digamos creando la atmósfera de base. Después, progresivamente, con un pincel más fino, puedo ir añadiendo detalles y marcando más algunas zonas. Si en algún sitio me equivoco o he puesto más color de la cuenta, pues puedo también rebajarlo. Recuerdo que mojando el pincel con agua limpia, y poniéndolo, si ya se ha secado un poco, lo ponemos encima de la zona que queremos rebajar, con lo cual el pigmento vuelve a humedecerse, secamos el pincel y volvemos a pasarlo por encima, y entonces se levanta el pigmento y nos queda más clara la zona. Si todavía está húmedo, o sea, si acabamos de dar la pincelada y nos hemos dado cuenta de que quizá nos hemos pasado la raya, o hemos puesto un color demasiado oscuro, pues simplemente con un papelito o un trapito podemos corregirlo. Es importante también que tengáis en cuenta que va bien ir dejando secar algunas zonas, para luego dar una segunda capa, y en un momento dado dejar secar el cuadro, pero varias horas, porque los colores cambian al secar completamente. Normalmente se apaga, entonces está bien que hagamos el cuadro en dos sesiones, por lo menos, para ver cómo está quedando el acabado en seco, y sobre todo para dar los detalles finales, cuando ya ponemos más pigmento y damos las pinceladas más precisas, pues es importante que esté seco para que no se nos corra la pintura y vaya donde no queremos que vaya. Así como en la primera capa ya nos va bien que las manchas se mezclen un poco, que los colores se difuminen por sí solos, que creen texturas más espontáneas, en la segunda capa o capa final ya queremos controlar más el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para trabajar el árbol he utilizado el azul ultramar con un poquito de siena tostada y también he dado algunos toques de azul ultramar con el siena natural para que le dé un tono así un poco más verdoso. ¡Suscríbete al canal! Y la parte de las tejas he hecho unas rayitas con siena tostada primero y después he intercalado unas rayas con azul ultramar dejando que las puntas queden así un poco inacabadas y en cambio la parte que toca al edificio ahí es repasado con una pincelada para que se unan y se difuminen. También utilizo para crear las sombras debajo de las tejas y debajo de los balcones, por ejemplo, pero podéis hacerlo cuando todavía la pintura está mojada, por ejemplo debajo de las cejas simplemente he arrastrado un poquito el pincel con el resto de color que me quedaba. En la parte del balcón, como ya la tenía un poco seco, lo que he hecho ha sido añadir una sombrita un poco más diluida. Las rayitas de los balcones, etcétera, con un pincel más fino, eso sí, ahí tenemos que ir con más cuidado, con un poquito de pulso, pero tampoco, si no quedan totalmente rectas, pues no pasa nada, si os fijáis en el de atrás, ahí se me torció un poquito, pero bueno, si queda pasable se puede dejar. No hace falta ser tan tan preciso, porque si queremos ser demasiado precisos, eso a veces nos frena y hace que el cuadro quede un poco más rígido. En la zona de las ventanas de la parte oscura, la casa que está en oscuro, en sombra, veréis unos puntitos, y a ver, ahí es que he hecho un truquito, que es poner un poco de cera, de vela, para conservar la zona un poco más clara. Después de que hice la primera capa, que manché todo, cuando ya estaba seco, entonces le pasé un poquito de cera para que me quedara este borde blanco, y además así ha quedado un poco roto, porque al ensuciarse con la acuarela, como la cera repele el agua, pues queda más claro, y bueno, y quedan esta especie de puntitos, que dan como una textura. En el otro lado, no he hecho esto, porque como tiene mucha luz, y los bordes, los laterales de las ventanas, este recuadrito que tiene, ya lo marca el dibujo de lápiz, pues me pareció que no hacía falta, que ya quedaba bien así con el lápiz. En esta acuarela va bien si sale un poco, si se notan las marcas del lápiz. Según lo que estamos haciendo, el encaje del inicio lo podemos aprovechar o no, eso ya depende de cada uno, depende del tema. Así como en algunas acuarelas es mejor borrar todo lo posible para que después no se vea el lápiz, en otras el lápiz puede ser parte del trabajo. O sea, como aquí en este caso, hay unas rayitas muy leves que son de lápiz y quedan bien. Entonces ya hacia el final insistimos con los oscuros, he remarcado un poco más las zonas de la ventana, la zona de la puertecita abajo. La zona de la puertecita abajo. La zona de la puertecita abajo. También el portalón este un poco arqueado, he insistido en él, le he dado más oscuridad. Fijaos también que no, las líneas de las ventanas del portalón no estaban perfectas. Incluso en la primera mancha había alguna que estaba un poco torcida y luego lo he corregido en la segunda mancha y no pasa nada que se transparente la marca de la primera porque todo esto también le da como movimiento al cuadro. Y bueno, después de dejarlo secar, he dado algún pequeño retoque, he corregido una parte de la cera al fondo que me había quedado muy estrecha, lo he borrado de esta forma que os digo, mojando el pincel, poniendo agua limpia y después repasando de nuevo con el pincel en seco y bueno, he hecho alguna pequeñera corrección también aquí en la fachada de la parte de sombra y nada más. Ahora os toca a vosotros probar. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!